hola amigos como va seguimos en alan wake remastered tenemos que volver con con barry con el amigo está la sensibilidad aún tenía que llegar hasta barbie en la cabaña pero al menos había salido del bosque tenía que llevarme el coche del garaje así podría volver más rápido por barbie y los faros eran de mucha ayuda y los faros eran de mucha ayuda una historia no es una máquina que hace lo que le pides la historia es una bestia con vida propia puedes crearla y darle forma pero conforme crece empieza a tener sus propios deseos cambiar algo puede crear una reacción en cadena de sucesos que se extiende por toda la trama los personajes deben ser sinceros consigo mismos los acontecimientos deben seguir una lógica adecuada a la trama un solo error y la magia desaparece la historia muere alis muere puedes apenar mucho ser el entero hijo de puta ah no ah 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 bien un medidor de batería y esto se me va a terminar y No puedo bajar acá, ¿no? No. No puedo bajar acá, ¿no? Era el secuestrador. ¡Hijo de puta! ¿Dónde está mi esposa? ¡Basta de juegos, Wade! Entréguenos el manuscrito y volverá a ver a su esposa. Así de simple. Yo no... ¡Oiga! ¡Oiga! Necesito tiempo para terminarlo. Aún tengo que escribir el final. Necesito una semana. ¿No está listo? Necesito una semana. Dos días. La vieja mina de carbón de Bright Falls está cerca. Es fácil de encontrar, citadino. El edificio principal a mediodía. Traiga el manuscrito y tendrá a su mujer. Si no, bueno, entiende, ¿no? Sí, sí, lo entiendo. Barry dijo algo de unos pájaros por teléfono. ¿Y si disparo arriba? ¿El cielo? No. Sí, lo entiendo. Es que no estoy alérgico a los pájaros. ¡Ah! 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 ¡Qué bueno! ¡Se han ido! Eh, Al, lo, lo siento por pensar que estabas teniendo un ataque psicótico, amigo. Enví a Barbie al pueblo para que averiguara si había un hombre que se ajustara a la descripción del secuestrador. Iba a revisar el archivo del periódico local. Tal vez encontrara algo, lo que fuera, sobre la isla y la cabaña desaparecida. El hombre quería el manuscrito. Tenía que escribir si quería recuperar a Alice. Para mí, lo sobrenatural nunca había sido más que una metáfora de la psique humana. Una herramienta que se emplea para escribir ficción. Ahora se ve vuelto real. Y no podía expresarlo con palabras. ¿Aquí Barry Wheeler? Soy Rose. ¿Rose? Encontré las páginas del señor Wake. Oh, tan bella y dulce, chica. Podrían venir a buscarlas. Vivo en el parque para remolques a las afueras del pueblo. Estaremos por ahí en una hora. Yo... Hasta luego. Que tenga un buen día. Espero que vuelva pronto. Bienvenido al... Venga, chica. Vivo en el parque para remolques a las afueras del pueblo. Fin del segundo capítulo. Bien. Previamente en Alan Wake, Alice ha sido secuestrada. Alan, ayúdame, por favor. ¿Alice? Hará lo que le diga si quiere volver a ver a su esposa. Solo puedo contárselo a mi agente, Barry. Demonios, Barry, la asesinarán. Eres mi mejor amigo y me preocupa que estés volviéndote loco. El rescate es un manuscrito que supuestamente he escrito yo, que se hace realidad ante mis ojos. Ya pasó. Justo como estaba en esa página, tan oscuro. Solo he encontrado algunas páginas sueltas. Me entregarás el manuscrito completo. En dos días se cumple el plazo de quité. Encontré las páginas del señor Wake. Venga, chica. Recate. No entiendo cómo Rose consiguió ese manuscrito. No lo sé. Tendrá sus fuentes. Ya te dije que fuiste muy duro con ella. Escucha, acabo de encontrar unas cosas interesantes mientras estaba investigando. Señor Wake, soy la Alwazil Breaker. Escuche, llegó el agente Nightingale del FBI. ¿FBI? Está ansioso por hablar con usted. Será mejor que venga a la comisaría. De acuerdo, voy ahora mismo. Acabemos con esto, ¿sí? ¿Puedo ayudarles? Me llamo Randall. Soy el dueño. Estamos buscando a Rose, la mesera de la cafetería. ¿Rose? Sí. Buena chica. ¿Quién es usted? Soy Alan Wake. El escritor, ¿eh? Oí en la radio que estaba de visita. Sí, le enseñaré su tráiler. Rose es una buena chica. Siempre paga el alquiler. Como iba diciendo, Al, he encontrado un montón de cosas raras en el archivo del periódico. Este lugar es una locura. Desapariciones, muertes misteriosas, leyendas urbanas hechas realidad. Y, lo creas o no, la mayor parte ocurrió en Coldwell Lake. Bueno, no se equivoca, señor. Los indios pensaban que el lago era una puerta al inframundo. Yo soy creyente, pero no me meto con esas cosas. Sí, entiendo. El caso es que había una isla ahí, propiedad de un tipo llamado Thomas Zane. Y, según algunos artículos que encontré sobre él, era un escritor de renombre. Sin embargo, aunque busqué, no encontré ni un solo libro suyo. ¿No es la voz de Shrek? Zane era muy aficionado al buceo. Tanto, que iba a llamar Diversile al lugar. Sin embargo, el volcán bajo el lago entró en erupción en 1970 y Zane se hundió con la isla. La cosa aún se pone mejor. Barbara Jagger se ahogó en Coldwell Lake una semana antes. Eran amantes. Sí, usan a Jagger para asustar a los niños. La horrible arpía que acecha en la noche. Y cosas así. De todos modos, Sal, estoy llegando a lo mejor. Todos estos artículos los escribió Cynthia Weaver. He preguntado por ahí y es la vieja loca con las bolsas que conociste. ¿Qué? ¿La señora de los focos? Puede ser desaliñada, pero no es vagabunda. Sí, como sea. El caso es que conocía tanto a Jagger como a Zane antes de que murieran y tuvo una crisis nerviosa. Qué mal que está esto, ¿eh? En los videojuegos. Mi personaje tiene muchísima más velocidad. ¿Puedo preguntarle qué quiere de ella? Solo queremos hablar con ella, amigo. Ahí está, mira. Bienvenido a... A... Oh, Dios. Señor Wake. Estoy... tan contenta de recibirlo. Se nota. Rose, mi manuscrito. Ah. Oh, sí. Sí. Pase, por favor. ¡Ey! ¡Qué rico está esto! Rose. Sí. Mi manuscrito. Voy a necesitarlo. Lo entiendo. Sé lo que necesita una musa que lo inspire. ¡Oh, por... Barry! Ella jamás lo ha tenido. Sí. Ah... Al... ¿Al qué? Ah... ¡Barry! ¿Qué? Viene por ti, bajo la piel de mi bárbara. No tengo fuerza para detenerla. Debes encender las luces. Le prometí que vendría a visitarlos a usted y a su hermosa esposa. Debe terminar lo que ha empezado. Insisto. Debes encender las luces. Enceder la luz. Ve a trabajar, pequeño. ¡Oh, mira! Ya no logro diferenciar la realidad del sueño. Pero parece que tengo un editor imaginario que me ayuda. Es una anciana del luto. La llamo Bárbara Jager. Es muy severa. Escribo cada vez más deprisa. Mi manuscrito tiene muchas correcciones. La edición cada día es más agresiva y cada vez es más suyo y menos mío. Lo odio. Pero sé que tiene razón. Me promete que así podré salvar a Alice. Ella sabe más que yo de esto. Sobre el complejo sortilegio que intento realizar sobre este lugar. Ella ha trabajado con otro escritor en una situación parecida a la mía. Tomas Zane. Parece que el género de la narración va cambiando. Se convierte en una historia de terror. Estoy cerca. Voy a sentirlo. Acá seguramente que hay guiños a otros... a otros escritores. Buen padre, mal padre. Farewell. No lo sé. Bueno. Rose me había arrebatado un día. Faltaban menos de 12 horas para ver al secuestrador. Lo único que podía hacer era meter a Barry en el coche y pensar algo en el camino. Barry estaba inconsciente y pesaba demasiado para cargarlo. Tienes razón. Tienes con más dinero. Estoy tan guapo. Bienvenido a la Odir Diner. ¿Qué desea tomar hoy? ¿Café? No lograba odiar a Rose. Algo la había utilizado para traerme y le había dejado una huella. La segunda taza es grave. Tiene leche y azúcar en el mostrador. La pistola y la linterna habían desaparecido. Otra vez. Tenía que encontrar la forma de meter a Barry en el coche lo más rápido posible. No había tiempo que perder. Ahora lo va a tener. Solo Dios sabe lo que le hizo esa pobre chica. Soy el agente Nightingale del FBI. ¡Arriba esas manos, Hemingway! ¡Queda detenido! Si mueve un solo dedo le daré un tiro en la cabeza. ¡No se mueva, Spillane! ¿Qué haces? ¿No viste que estaba parado aquí, imbécil? Me dolía dejar atrás a Darby. Pero no pensaba faltar a la cita con el secuestrador. Déjelo, señor Wink. ¡Vamos! ¡No lo haga más difícil! ¡Vamos, salve a la zona! ¡No me escapen! ¡Vamos, ¡Vamos! ¡Vamos! Corriendo de los azules 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 ¡No se mueva! ¡No tienes ganatoria! ¡No se mueva! ¡No! ¡No! Esto es medio de la guarida del Days Gone. ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡Ah! ¡Aquí James! ¡Mulligan, Thornton! ¡Respondan! ¡Cambio! ¡Aquí Thornton! ¡Ah, James! ¡Acabamos de detener a Wheeler y a Rose! ¡No pusieron resistencia! ¡Ah! ¡Mulligan! ¡Qué estás! ¡Ah! ¡Siéntate y dame eso! ¡Gaines! ¡Aquí Mulligan! ¡Cambio! ¡Sí! ¡Adelante, Mulligan! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Tenemos a Wheeler y a Rose! ¡Wheeler parece estar borracho o drogado! ¡Por eso ese federal desprendió un cierto olorcillo a odd scotch o no sé si me explico! ¡Cambio! ¡Ah! ¡Aún no tengo nada sobre eso, oficial Mulligan! ¡Cambio! ¡Está bien lo que sea! ¡De todos modos, Rose está muy rara! ¡Será mejor que traigas al Doc para que la vea también! ¡Cambio! ¡Recibido! ¡Mejor que los traigan rápido! ¡El federal quiere interrogarme! Podía ver las luces de la emisora desde lejos ¡Ah! ¡Seguro que sí! A veces que tiene... ¡Aquí de ahí! ¡Mulligan, campe ahí fuera! Imaginé que la torre de radiodifusión que se alzaba a lo lejos era de la emisora local Main parecía decente Él podría indicarme cómo llegar a la mina de carbón Unas ondas anormales se aferraban al cuerpo ¡Los problemas no se!? ¡Los army se alzaba del hermano, por lo que vi! ¡Mejordía pasarse! ¡Los amigos! ¡Destruye el portón! ¡No tengo nada! A ver... ¿Hay un auto acá? ¡Muy bien! ¡Destruye el portón! No, por acá es donde venimos Ahí arriba, ¿no? A ver Bugazo, bugazo, bugati veino Acá es un foco de luz Bueno El viejo generador se apagó. Tendría que buscar la forma de arreglarlo y volver a probar. Dale, ¿en serio? El viejo generador se apagó. El viejo generador se apagó. Granada de iluminación. El viejo generador se apagó. El viejo generador se apagó. ¿Y por qué desplegaron tanto para buscar a un escritor? Tremendo operativo. El viejo generador se apagó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El viejo generador se apagó. ¿Qué pasó? El viejo generador se apagó. El viejo generador se apagó. El viejo generador se apagó. ¿Abrir esto? El viejo generador se apagó. El viejo generador se apagó. El viejo generador se apagó. ¿No irá a ningún lado, Don Brown? ¡Aléjese del señor May! ¡No lo lastime! Eh, 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 eh. Cálmese todo el mundo. Baje la pistola. Todos somos amigos, ¿no? Tranquilo, Nightingale. Lo tenemos. ¡Oh, madre de Dios! ¿Pero qué carajos le pasa a Nightingale? Hay civiles adentro. Acabaré con usted aunque pierda la vida en el intento. ¿Me oye? ¿Me oye, HP Lovecraft? Me había caído por tantos barrancos que ya era ridículo. Es lo que uno cosecha por llamar una novela de Sudden Stop. Tal vez había sido suerte no haber podido contarle a Maine a dónde iba. Tenía que despistar a la policía y encontrar la forma de llegar a la mina. Ok. Che, pero ahora tengo una sola. Ah, ahora sí estoy jugado. ¿Qué hacen, hijos de mil? No. ¡Roya a la policía! Testa según Estados Unidos. ¿Paraение se vio afectada por esto? Parece que a gente escró. Deja refe voorο fidelity. Oh, what's that? No había ningún motivo razonable para que hubiese luces de obra en ese lugar. Parecía que las habían dejado para que alguien como yo les diera uso. Bueno, pero esto se puede mover... No. No, 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 no. No. Dale, pero tengo... Tengo una linterna ahí. Ah, ok. Hay muchas más. Claro, yo siempre me tengo que acordar que esto es como un tutorial. Ah, pero se apaga. Bueno, está bien. Che, pero eso no es una banda. No, no, no. Bueno, tenemos que pasar por arriba o que esto era una manera de... No, cualquiera. A ver, la premisa está buena. La de que él mismo está como atrapado en su propia historia o algo así. Eso está bueno. La jugabilidad, bueno. Alice, estoy aquí. Me siento muy sola. Todo se está yendo a la mierda. Debe tener cuidado. Cooperar. La recepción era terrible, pero no había sido lo único malo que pasó en esa llamada. Su voz se oía mal, pero al menos me había llamado. Veía adelante un puente de ferrocarril y una especie de almacén en la otra orilla. Esperaba poder encontrar un coche ahí. No entiendo por qué hay estos carteles también que dicen follow. Acá es obvio que se pica. Esto es un minimapa. La oscuridad que me acechaba no dejaba de crecer. Se hacía más fuerte, devorándolo todo a su masa. La otra orilla. Esperaba poder encontrar un coche ahí. La oscuridad que me acechaba no dejaba de crecer. Se hacía más fuerte, devorándolo todo a su masa. La oscuridad que me acechaba. ¡Ahora! La otra orilla Esperaba poder encontrar un coche ahí O sea, le puedo disparar A ver Es una mierda esto Dale La otra orilla Esperaba poder encontrar un coche ahí La oscuridad que me acechaba No dejaba de crecer Se hacía más fuerte Devorándolo todo a su paso ¿Hasta dónde debería ir acá? No puedo Esto es más difícil que Dark Souls La otra orilla Esperaba poder encontrar un coche ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La oscuridad que me acechaba no dejaba de crecer. Se hacía más fuerte, devorándolo todo. Hay algo que pueda hacer, que pueda agarrar. La oscuridad que me acechaba no dejaba de crecer. Se hacía más fuerte, devorándolo todo. ¡Ale! No, pero no se puede así, hermano. ¿Cuántas pilas necesitas? Necesita una, no sé, iluminación mejor. La oscuridad que me acechaba no dejaba de crecer. Se hacía más fuerte, devorándolo todo a su gracia. ¡Ale! 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 ¡Gracias! Bueno, recuperate ahora porque si avanzo... hay que ir tampoco... Cuando era adolescente y empezaba a interesarme por la escritura, Stephen King había sido una fuente de inspiración para mí. Pensaba en todos los objetos inanimados que habían cobrado vida en sus libros. Nadie está nunca a salvo en una buena historia de terror, y menos el protagonista. Por eso son divertidas. Esta no lo era tanto. La oscuridad podía poseerlo todo. Y se estaba acercando. ¿Qué era lo que decía recién? Una linterna de alta resistencia. Claro. Busca un vehículo. Elomnio. El gimnasio. El primer lo nato para hacer parte. Que bizarro por dios Que bizarro por dios Que bizarro por dios Que es esto? La misma linterna, ok Putense hijo de puta, dale Ok En la luz podes hacerles daño Eh... Ok Y ahora... Ok 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 pero dale no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nunca me había alegrado tanto de ver el amanecer. Tenía que llegar a la mina de carbón en un par de horas. La mina de carbón no estaba lejos. Hoy me reuniría con el secuestrador y él me entregaría a Alice. No pensaba darle elección. Alguien que se ahoga se puede aferrar a un clavo ardiendo. Bien. Vamos a cortar acá que vamos una horita. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. ¡Chau!